En las cosas del amor Estuve con la postura de conquistador No dándole a ningún amor mi correspondencia Sin pensar que en algún momento se me iba a aparecer Juro que nunca había visto un ángel bailando plena Un ángel bailando plena que enamoraba a cualquiera Se ha robado como ladrona mi corazón con su belleza Un ángel de madrugada solta mi alma cual tormenta Juro que nunca había visto antes un ángel bailando plena En más de mil noches mi vida yo pensaba que Había conocido todo y todos sus encantos Que ya había visto todo lo que había para ver En las cosas del amor sabía tanto Siempre anduve con la postura de conquistador No dándole a ningún amor mi correspondencia Sin pensar que en algún momento se me iba a aparecer Juro que nunca había visto un ángel bailando plena Un ángel bailando plena que enamoraba a cualquiera Se ha robado como ladrona mi corazón con su belleza Un ángel de madrugada solta mi alma cual tormenta Juro que nunca había visto antes un ángel bailando plena Juro que nunca había visto antes un ángel bailando plena Nunca había visto un ángel bailando plena No nunca antes me había encontrado rebelda mujer tan bella Nunca había visto un ángel bailando plena Yo estaba caminando de madrugada y de pronto me crucé con ella Chiquitito Así, así Despacito ¡Arrenca! Nunca había visto un ángel bailando plena No nunca antes me había encontrado rebelda mujer tan bella Nunca había visto un ángel bailando plena Se estaba cantando y ella bailando como movía sus caderas Música 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 Dile a ti que quiero yo